... Entrevistamos hoy a doña Miriam Herrera, le damos la enhorabuena por su trabajo y gran esfuerzo como presidenta de esta asociación... ...que ya lleva una gran trayectoria y hoy es la cuarta edición de los premios que se entrega en viespera de Navidad. Pues enhorabuena porque pasan los años y la verdad es que da gusto como va a ir creciendo cada vez. Pues sí, estamos muy felices de volver a renovar nuestra edición de premios, este año con una premiada de excepción... ...Yolanda Sáenz de Tejada, seguro, seguro que si no la conocéis la vais a conocer, mujer increíble, una de las 100 poetas más influentes de España... ...y bueno, hoy con muchas ganas y mucha ilusión de volver a celebrar este día. Bueno, la verdad es que cada año nos sorprendéis, ¿no? Porque hay siempre alguna persona destacada, aunque son muchas las que son merecedoras de los premios... ...pero hay que elegir a alguien, ¿no? Y este año, bueno, yo creo que nos recitará algo y todo, ¿no? Bueno, yo espero que sí, yo espero que sí. Bueno, como sabéis, no solo es poeta, es empresaria, es experta en visibilidad femenina... ...y ha impartido este año un curso muy interesante para emprendedoras y empresarias que ha organizado el Ayuntamiento... ...la Delegación de Igualdad, concretamente, de Marbella. ...y el otro día hicimos un, hicieron un evento al que me invitaron y de verdad que feliz de ver el magnífico trabajo que hace con la mujer. Bueno, ya estamos terminando el año, Miriam, y me gustaría también que hicieras un resumen de cómo ha sido el año... ...y que nos adelantara algo de los proyectos ya para el 2020, que seguro que los tienes. Bueno, sí, sí, tenemos ya nuestra planificación para el año que viene, pero sobre todo creo que es importante hacer balance... ...de lo que hemos hecho este año. Creo que ha sido un año muy completo, lleno de oportunidades para nuestras socias... ...ellas han generado muchas oportunidades de negocio, que es nuestro objetivo, pero además hemos hecho muchas cosas más. Este año hemos implementado el tema de la formación para las empresarias... ...hemos hecho cuatro formaciones muy interesantes, la última la ha impartido un profesor de la Universidad CEU San Pablo... ...que se ha desplazado desde Sevilla para darnos la ponencia sobre liderazgo dinámico. Creo que las socias han quedado muy contentas y en general estamos muy satisfechas de haber implementado el tema de la formación... ...a lo que ya son nuestros tradicionales networking que organizamos todos los años... ...y todos los meses con nuestros talleres en Campos de Gibraltar, en Estepona y en Marbella. Como sabes, este año también hemos celebrado nuestro décimo adiversario. Ha sido un momento muy especial para esta Junta Directiva. Pusimos mucha ilusión en traer a Abisila Bococo. Como conocéis, es una mujer increíble, de trayectoria internacional, muy conocida en Estados Unidos... ...una de las mujeres más influyentes a nivel empresarial, que ha pertenecido a la Cámara de Comercio de Nueva York. Y vino y nos dio una ponencia magnífica, de la cual disfrutamos enormemente. ...en general ha sido un año muy, muy, muy interesante y muy, muy, yo creo que completo, completo. Yo he seguido muchas de las ocasiones y destacar lo que habéis crecido también en estos años. He habido muchas más mujeres que querían integrarse en REN, en mujeres empresarias, emprendedoras... ...y habéis ayudado unas a otras, increíble. Bueno, como sabéis que el año pasado incluimos la figura de la socia emprendedora... ...porque aunque nos llamamos de emprendedoras y empresarias, porque así nació la asociación... ...es verdad que antes solicitábamos que las empresarias que entraran tuvieran un año de experiencia. Ese enfoque lo cambiamos el año pasado y pensamos que de verdad deberíamos dar apoyo a la mujer que quería emprender... ...y le abrimos las puertas de la asociación a toda aquella que quería poner un negocio, una empresa... ...o simplemente hacerse autónoma y que durante un año estuviera como en una incubadora dentro de la asociación. La experiencia ha sido magnífica, ha tenido una gran acogida y es verdad que desde que entramos... ...en esa junta directiva hace dos años y medio, pues hemos debido ganar en torno a 40 o 50 socias... ...y varios socios colaboradores, con lo cual estamos realmente muy contentos con el resultado. La verdad que ya tenemos en puerta el 2020, que yo espero seguir aquí con vosotras... ...y que informando a todo el mundo de lo que hacéis, pero sí que ya pensando en muchas cosas, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad, el año pasado también iniciamos lo que fue nuestra primera convivencia REM, familia... ...y hicimos un encuentro en el que las empresarias podían traer también a sus parejas, a sus hijos, incluso a sus perros... ...y la verdad es que fue una experiencia preciosa porque generamos también sinergias y oportunidades... ...y además nos conocimos un poco mejor. Queremos repetir esta experiencia, creo que por unanimidad, ¿no? Nos han pedido que, y se ha aprobado, ¿no? Que vuelva esta experiencia a REM... ...y también tendremos, como siempre, nuestro tradicional y cual payday. Sabéis que todos los años lo celebramos y queremos este año celebrar, enfocarlo al tema de la sostenibilidad en la mujer... ...la economía circular y el papel de la mujer en esta economía, ¿no? Y, bueno, vamos a lanzar una campaña también de sostenibilidad, Quit Plastic and Feel Fantastic es el lema de esta campaña. Queremos, pues, bueno, trabajar en ello y aportar nuestro granito de arena a la mejora de todo el mundo. Un mensaje de todo lo que nos cuenta Miriam. No podemos terminar esta entrevista sin querer un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Hombres, mujeres, niños y viceversa, como suelo decir. Así que ese mensaje de Navidad para todo el mundo. Bueno, yo creo que el 2020, que es un número precioso, en el que todos tenemos puestas expectativas desde hace muchos años, os traiga muchísima felicidad, muchísima salud, muchísimo cariño y amor, porque es, creo yo, la clave de realmente ser feliz. Y, por supuesto, mucho trabajo y prosperidad. Es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lidia. Una hora buena una vez más y felicidad. Gracias, gracias a todos. Bueno, acaba de llegar la premiada por REN y le da la bienvenida, claro, a la presidenta. Hola, buenas noches. Pues, como sabéis, tenemos nuestra premiada de hoy, Premio Especial REN 2019, Yolanda Sainz de Tejada, mujer increíble. Ella sí que tiene una gran sonrisa, nos ha hecho vibrar durante todo el año y, como no, era la gran merecedora de nuestro premio. Así que, esta gran empresaria, poeta, experta en visibilidad femenina, es un aliento para todas las emprendedoras y, bueno, creo que nos la vamos a quedar por esta zona. Así que, estamos súper felices de tenerla aquí con nosotras. Enhorabuena. ¿Cómo recibes? Pues, mira, lo recibo con un agradecimiento inmenso y me ha encantado que utilices la palabra aliento. Te la agradezco porque me la voy a quedar, la palabra también. Llevo, bueno, me he instalado en Málaga, no me he instalado, hace apenas dos meses, imagínate, bueno, el recibimiento, ¿no? Y para mí Miriam, además, es un referente muy importante y sí, porque se puede trabajar y las mujeres debemos trabajar desde la generosidad. Y ella es muy generosa. Entonces, que abandere una asociación de empresarias y que el lema sea la generosidad, a mí me hace sentirme, de verdad, muy privilegiada. Recibo esta mención, este premio, con un agradecimiento inmenso, inmenso, de verdad, muy feliz, me siento muy feliz. ¿Cómo veis ya las mujeres del futuro en el mundo de que se está hablando tanto de la igualdad? ¿Cómo lo veis? ¿Veis que este favor está todo más a nuestro favor? Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, la misión que tienen las asociaciones de empresarias es vital. Evidentemente, tenemos que trabajar muchísimo para conseguir la igualdad, no hay igualdad y esto lo sabemos. Lo que sí hay es mucha unión. Y además, a mí me gusta mucho decir que las redes sociales han venido para unir mucho más a la mujer, porque realmente, o sea, ellas conocen lo que yo hago por las redes sociales y porque lo cuento, que es una de las partes fundamentales de mi trabajo, decirle a la mujer que no basta con hacer cosas, que tiene que contarla, porque cuanto más veces la cuente, más llega al mundo. Entonces, la igualdad es nuestro reto y lo vamos a conseguir, ¿eh? Claro que lo vamos a conseguir. Ella aquí viene, habla, es que todo es poesía, que se la escuchamos. Es que, como sabéis, nos encandiló y no podía ser de otra manera. Y es verdad, tiene razón. Ella hace un trabajo magnífico con la mujer y, sobre todo, porque esta igualdad la conseguimos desde el momento que nosotras nos creemos que somos iguales. Entonces, tan importante el trabajo que hace Yolanda para que todas las mujeres sepamos que nosotras podemos estar ahí, nos lo creamos. Yo creo que desde el punto, es realmente, esa es la clave, la educación. Esa educación que nos hace sentirnos fuertes, que nos da autoestima, que nos permite apoyarnos en las demás y que nos dice, de verdad, que somos iguales. Cuando nos sentamos y sentamos nosotras iguales, seremos iguales. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y, sobre todo, a ella. Y una vez más, enhorabuena. Gracias, ya estoy aquí. Gracias. Gracias. Bueno, abordamos a Isabel Sintado, pero que es muy importante, porque estamos hablando de las mujeres y hoy es su día, así que hoy también te das cita con ellas. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí siempre, que la labor que hace es tan importante de darle difusión a todos los eventos. Y el de hoy, bueno, pues muy especial. Como tú dices, para mí es un placer acompañar a REM, esa asociación de mujeres empresarias, emprendedoras, que en diez años han hecho tanto por las mujeres de nuestro municipio, por impulsar el empoderamiento de las mujeres, dándole esa cobertura desde esa plataforma para todas las mujeres que quieren darse también a conocer. Y además, trabajando unidas, yo creo que lo más importante de un municipio es tener precisamente este colectivo de mujeres que todas a una luchan dándose la mano unas a otras, bueno, pues para que tengamos todas ese lugar que merecemos en el tejido empresarial. ¿Cómo es mi espera navideña? ¿Quieres felicitar a todo el mundo? Pues sí, desde aquí, bueno, pues con muchísimo cariño, unas felices fiestas y un fantástico 2020 para todos los que nos estén viendo y como no para vosotros. A vosotras. Muchas gracias. Bueno, también tenemos que felicitar a todas las mujeres en general y sobre todo también hemos felicitar a la presidenta, a todas las personas que forman REM y por supuesto a Nuria, que es una mujer increíble, con todo el mundo que hablo me dices que Nuria es que Nuria es Nuria. Y bueno, has conseguido hoy también un reto, ¿no? He conseguido tener un regalo para todo el mundo, o sea que hemos conseguido, es que tenemos unas socias que son impresionantes, entonces pues todas han colaborado, todas han traído algo y tenemos un regalo para todo el mundo, o sea que todo el mundo se va a ir de aquí con algo en el sorteo, sea un poquito mayor, un poquito menor, pero todas y eso es una alegría. ¿De dónde saca esa fuerza, esa energía? Yo creo que la he tenido siempre, es innato. Yo me levanto todas las mañanas contenta y feliz porque la vida es maravillosa y ya está. ¿Cuál es tu deseo de Navidad? ¿Mi deseo de Navidad? Uy, no lo puedo decir. No lo puedo decir, no lo puedo decir porque mi deseo sería político, pero yo pienso que lo principal es que todos tengamos salud y ya está, porque con salud se consigue todo. Gracias, igualmente. Bueno, saludamos a una persona que queremos mucho, una gran empresaria y como mujeres de 10, porque tenemos que ponerle más puntuación porque lo merece. La verdad es que estamos en mi espera navideña y como es especial en nuestro programa, es dar las felicitaciones, felicitar a todo el mundo general en esta fiesta y quiero que ella, que es una persona muy elegante y una persona muy querida por todo el mundo, también dé su deseo, en especial, Heidi, son unas fiestas entrañables, yo creo que el mundo necesita también este empujón de ánimo y me gustaría saber cuál es tu deseo, qué le desea a todo el mundo para este 2020, este año que es 2020, es una cifra muy redonda, qué le deseas a todo el mundo, Heidi? Pues deseo que sigamos así de bien, porque podemos decir que aquí somos muy privilegiados, que ya Marbella y todas las empresas de Marbella, yo creo que se llevan un año bueno en sus cajas y sus experiencias. Aquí tenemos el sol, el clima, es donde quiere todo el mundo venir a invertir, tanto como para comprar propiedades, pero también para pasar sus vacaciones y su tiempo libre. Y aquí se ve que este año yo creo que aunque es difícil mantenerse, porque hay siempre mucha competencia en todos los gremios, pero aquí en Marbella las que estamos aquí trabajando yo creo que todos estamos muy contentos con los resultados y aquí también estamos aquí para celebrar nuestra cena de Navidad y aquí también colaborando con los programas locales, que sois muy buenos, que tenéis mucha audiencia y es una maravilla tener este año con nuestras experiencias que hemos tenido en los Open House y hemos trabajado muy bien juntos y lo que quiero para Navidad y Año Nuevo es que sigamos así de bien y que veo que todos los demás estén disfrutando lo mismo como hemos estado este año. Así que, sí. Todos esos sueños y esas casas maravillosas que nos has enseñado durante todo este año, podamos alguno de ellos cumplir esos sueños. Gracias, Heidi. Feliz Navidad y próspero 2020 también para ti. Igualmente para ti, Elena, y para Pepe y para todos los espectadores de vuestro programa. Feliz Navidad y próspero negocios y vida en general y mucha salud y amor. Muchas gracias. Bravo, eso sí. Hablamos con Cristina Segli, también una mujer muy fuerte, luchadora, emprendedora, empresaria. A ver si nos quiere decir alguna de las claves para todas estas mujeres que estamos hoy aquí en la sesión REN. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Casi felicidades ya, ¿verdad? Sí, es la cena de REN esta noche para Navidad, la cena del año. Yo tengo la asociación con las mujeres empresarias que se llaman FREN. Nosotros teníamos la comida ayer en Cáritas y era especial, éramos 42 señoras y muy bien. ¿Y qué le digo a las mujeres? Pues, enhorabuena a todas las que les gusta hacer algún tipo de trabajo, empresaria, porque realmente el hombre nunca tiene que probar que es hombre, pero la mujer de alguna forma siempre tiene que probar que aparte de ser mujer o madre o que le gusta la vida, puede también trabajar tan bien o mejor como los hombres. ¿Cuál sería, diría, fue una de las claves para mantenerse en la empresa? Yo creo que tienes que querer, gustar, amar, pasión por lo que haces. Y si tienes eso, no es trabajo, vienes solo y estás feliz. Cristina, ¿cómo vas a celebrar estas Navidades? En familia. En familia, lo que yo me como. Sí, siempre en familia. Pues, felices fiestas y gracias. Gracias. Bueno, señores, buenas noches. Bienvenidos a esta cena maravillosa de Cujeres Empresarias. Qué bonito, qué bonito ver a esta mujer. Contar tu años. Contar tu talento. Contar tu valor. Bueno, vamos a pasar un ratito. Vamos a empezar así suavecito. Poquito a poco. Bueno, vamos a ver si conseguimos que bajen todos. Ya me queda el hueco camino. Nunca pueda parecer que un beso vino. No quisiera yo morirme sin tener un poco chico. No quisiera yo morirme sin tener un poco chico. Bueno, vamos a empezar. Mueveme sin tener un poco chico. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Ya se ando. Oye. Oh, ya está. Gracias. Mueveme. Muéveme. Oye. Música 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 Música